Hola chicos como están, estamos acá para un nuevo video, ya se que es tarde y ya son más de 2000 subscriptores, solo le diré muchas gracias a todos y espero que disfruten el video, y este video se tratará de preguntas y de poetas, entonces comenzamos. Comenzamos con la pregunta de Telaprime y la primera dice, ¿Tu mamá es mujer? No. ¿Por qué te vienes siempre en Toy Chica y por qué la trae tanto? No sé. ¿Cómo te motiva que en ser editor? Bueno evito los videos de Joyer y le di una sugerencia de Optimus Prime B.S. Si nos ama y me gustó el video, que incluso hice mi primer video y después mi canal fue eliminado pero me hice otra y ya estoy acá con muchos amigos editores. ¿Pro tip para editar? Pues video tutoriales. ¿Mejor editor para ti? Martin Edix Obvio Crack. ¿Cuándo te vendrás en Optimus Prime TFP Edix? ¿Cuándo no sea negro? ¿Personaje favorito? Spiderman. ¿Cuál es tu personaje favorito de terror? ¿Eprint Track dejará Youtube? ¿Si un día planeas en ir a TikTok? No. ¿Chale no sé inglés o ya sé? ¡Qué bendición! ¿Épico gracia negro? ¿Ahora coloquen música? Esa no. ¿Esa tampoco? Bueno esa. Bueno dice creo que dime tú que FNAF favorito y somos amigos. FNAF 1, FNAF 4 y FNAF el puante dice somos amigos. Ahora le toca a uno de mis mejores amigos en AXX. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Ombio tu amigo? ¿Messio Cristiano? ¿Critiano si uuuru? ¿Yoir o Power Comic? ¿Yoir? ¿FNAF o Transformers? Transformers. Bueno fue corto porque no hubo muchas preguntas. Espero que le haya gustado y nos vemos esta noche con un BS video. Adiós.